Un interno de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar habría muerto al parecer por una sobredosis de sustancias alucinógenas, según indicaron las autoridades locales. La víctima de este incidente respondía al nombre de Argemiro Usma Bernal, natural de la localidad del Jabo, Huila, de quien las autoridades penitenciarias no entregaron mayores detalles. El recluso fue atendido inicialmente en el dispensario del centro carcelario, pero ante los males que les aquejaba, fue remitido al Hospital Rosario Bumarejo de López de Valledupar, donde los médicos indicaron al reconocerlo que había llegado sin signos vitales. Los familiares del oxiso fueron informados sobre el caso para que se trasladaran a Valledupar a reclamar el cadáver en la morgue de Medicina Ilegal y Ciencias Forenses. Se adelanta la investigación respectiva al interior del centro penitenciario.